El mediodía está soleado y yo voy improvisando aquí por el lago Polus con mi guitarra vibrando realmente siento alegría y hago que el verso se enfile yo vengo desde Argentina a cantar aquí por Chile así ando por la vida poniendo todo el fervor llevando mi verso campesino y sembrando algo de humor realmente estoy contento de encontrarme con mi linaje cantándole a mis paisanos en este hermoso paisaje así es que ando recorriendo con mucha fuerza y con ganas dejando las rimas mías con mi esencia pampeana como no voy a cantar con mi copla campesina dejando un abrazo de hermandad aquí en Chile desde Argentina gente muy maravillosa que son muy buenos anfitriones por eso es que les dejo mi humilde improvisaciones y andando de fiesta en fiesta con mi guitarra templada principalmente en eventos de auto de la lina inspirada y nos acompaña el tiempo con mi canto tradicional en la Patagonia chilena aquí en esta zona rural realmente con alegría dejo mi verso vertido por lo bien que aquí me tratan yo le estoy agradecido ya que vengo desde el camino haciéndolo con premura una poesía bien gaucha en honor a la cultura en honor a la cultura que así se manifiesta porque la chilena y la argentina se parece mucho y así es la nuestra mezclado con lo hispano es que así vamos andando con nuestras lindas canciones bizarramente cantando y si digo que es bizarra quizás porque no soy tan intelectual pero así voy ilvanando a mi canto tradicional